Viene Sarazota, lo pusieron ahora a los 4 de la tarde, se agarraron a las 8 de la tarde. Viene Sarazota, lo pusieron a las 9 de la tarde, se agarraron a las 9 de la tarde, se agarraron a las 9 de la tarde, se agarraron a las 9 de la tarde. Viene Sarazota, lo pusieron a las 9 de la tarde. ¡Gracias! 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 La linda mejor que la la destina ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡¿Estás viendo el repos?! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡No lo dejen pensar! ¡Ah, no, no, no! ¡Au! ¡Au! ¡Bravo! ¡Nice, Eli! ¡Gracias! Keep your head on straight, couple. Always keep your head on straight. Handball. Handball. ¡Vamos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos acá, caballeros! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Están confiados! ¡Abre, Sebastian, abre! ¡Cállate! ¡Hey! oye ¡ OH! ¡εί! ¡Eh! la tocó los que tienen la arena la tocó la ventana ¿es qué el fuego? la gana de ahí ¡¡si! ¡si! no se le página ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! 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 ¡Vamos Antonio! ¡No te ganas! ¡Vamos, voto del azul! ¡Vamos! 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 ¡Guay por! ¡Ey! ¿Quién está aquí? ¡Gabriel, atrás! ¡Gabriel! Acuérdense que ese es rápido, es rapidísimo ¡Ey! ¡Es rápido! ¡Estabas fuera de la línea! ¡Vamos Gabriel! ¡Vuelve David! ¡Vamos! ¡Vamos el Kia! ¡Vamos a Kustos! ¡Vamos! ¡Estaba! ¡Gabriel, abajo! ¡Vamos! 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 ¡David! 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 ¡¿Pero a dónde cariño?! ¡No es lo bien! ¡Pero no tiene a nadie! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo mando ahí! ¡Siga, siga! ¡No! ¡No, no, hombre, no! El hombre estaba parado ahí con el cuerpo. ¡Hey, Gabriel! ¡Gabriel, tienes dos! ¡Aula! ¡El 13, el 13! ¡El 13 está libre! ¡Despítenlo abajo! ¡Ahí! ¡Hey, guys! ¡Voy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡What?! ¿Por qué? Oye, pensé que había patiado. Bueno, para patiado, ahí te escuchaste. ¡Hom! Que tomó la mano. Oh, qué patio le dio ahí. ¡La manga ahí! ¡Ay, get a man, get a man! ¡What's happening here! Siempre se le han dicho, eh. Hello. Hello. ¿Qué? ¡Que les boca ahí! Ok. ¡Vamos, ánimo, ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, chico, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Véren! videotaping right now of camera focus on what you're telling myself hey let's go guys let's go guys are you kidding are you kidding them you should have been an offside so be happy ¡Vamos! 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 Bien, 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 venga, ¡está bien! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Antonio! ¡Pelota! ¡Ay, yo soy yo! ¡Antonio, Antonio! ¡Cierra, que es más rápido que Jared! ¡Mira, que es más rápido que dónde está! ¡Antonio! ¡Nos hombres! ¡Pelota! ¡Cuáles van, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!